Zorro astuto Mueve la cola como un copo de nieve Ponte ya la máscara Tus vecinas lo saben, parecen que quieren No las dejes tirarte del pelo El Everest no se escala en un día de enero Por supuesto, te costará caro Pero no la enciendas tanto y amará a los bomberos Máscara encaja con sus botas de cuero Sin palabras se entiende su baile secreto Cierra que aumentan los decibelios Máscara Vi un lagarto En el maletero Ve despacito Y serás el primero Su historia no entiende de miedos Y sin embargo ya sabe cómo va a acabar Anclado en el sumidero Esta noche no existe Te vas a despertar Máscara 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 Que aumentan los decibelios Cierra que aumentan